Pues los que vendemos tecnología debemos de advertir que la tecnología es una herramienta, pero el uso de esa herramienta es lo importante, entonces las cosas no son ni buenas ni malas, pero sí que tenemos que ser conscientes y ver cómo las utilizamos. La economía era la gestión de la casa, ecología era el conocer la casa, y entonces con esas dos palabras yo ya durante años empezaba a cuadrar, digo, no puedes gestionar algo que no conoces, entonces mi primera crítica era, tú para ser economista tienes que ser ecologista, porque si no sabes, si no conoces lo que estás gestionando no lo puedes gestionar. Entonces dijimos, bueno, pues oye, ecología, gestión del conocimiento de la casa, y venimos a un mundo en el que ya no va a haber cosas que se tocan, es el conocimiento, las emociones, las personas, las conexiones, el mundo virtual, todo eso ya no se puede gestionar como se gestionaba el modelo antiguo. Porque no es lo habitual, lo habitual en una startup es naces, creces y mueres, porque no se habla suficientemente de esto, pero es lo más normal. En nuestro caso es naces, creces, te paras y decides qué quieres ser. Entre los próximos 90 minutos vamos a ser parte de una tribu que se llama los bendis, que viven en una isla desierta y viven de cazar pájaros, ese es su único alimento. El consejo os pide una tarea muy clara, que es construir una torre lo más alta posible. ¿Y cuánto creéis que va a medir la torre? 1.236 metros. Perfecto, gracias. Es que generalmente esta es la primera vez que alguien dice algo que se sale absolutamente de lo posible. Vamos a aguantar, aprobado. ¡Vámonos! Nos han solucionado dos. Voy a hacer dos. Esperate. Ha establecido un conflicto y da igual, ha ido más allá. Entonces a mí me lo ha recordado, este hombre no quiere entrenar para el fracaso, quiere llegar a los 1.236 metros. Y ha llegado. Yo creo que crecer es poder llegar a más sitios con menos esfuerzo. Sócrates lo que dice es, vamos a ver, la sociedad está formando, fijaros la palabra, conformar. Conformar no es educar, es hacer clones para que todos piensen igual. ¿Y qué hacía Sócrates? Mayéutica. La mayéutica que era el arte de parir. Tú tus propias ideas. El primer no-coach de la historia. El primer no-coach de la historia.